¿No les quedó qué? Es una sorpresa Se les quemó, ay a la verga Se les quemó, ¿qué? Se les cayó un ring y me dio un motor ¿Qué tal amigos de Maxo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Amigos pues el día de hoy, déjenme quito esto rapidísimo Llegamos aquí con el buen Elías Porque pues ya, es el momento de la entrega De los escapes del S3i Y pues estoy viendo que tienen bastantes cochecitos Bastante interesantes Pero el que nos ocupa Está por acá, así que Vamos pasando para platicar un poquito con ellos Se ve que están haciendo ¡Eh! Están haciendo las gales Entonces me espero que me dejen entrar ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo querías? Mejor, güey Pedimos este terminado para que diera un combinado como a usted gusta como para los rines que... Ah, ok, sí, esto para que combine con el cronosor de los rines Ah, no mames, banda, vean eso, se ve pasado de lanzo, este moradito que dejó aquí Güey, se ve perrísimo, güey ¿Y qué tal? ¿Si bufa o qué? Claro, y también el sonido, ¿también quieres que lo aprendamos? Sí, güey, la neta Vamos a ver, vamos a ver cómo suena la banda Ah, no mames, güey Sí Manda la neta, quedó increíble Me gustó muchísimo el trabajo aquí en Depex Pues no se les olvide, recuerden que si quieren Alguna cotización, hacer alguna cita Para sus vehículos, que les hagan Algo similar a esto que hicieron en el mío Pues, mándenles un mensajito Un whatsapp o una llamada, aquí les está apareciendo El teléfono de Depex De Lías o del Buen David Así que, neta, muchísimas gracias, me voy Muy contento, de verdad, no se imaginan La felicidad Que traigo, estoy muy contento, me encantó Espero que a ustedes también les haya gustado esto Así que, pues bueno No queda más que irle a dar unas vueltas Y sacarle unas buenas épicas Así que, acompáñenme a llevarlo a lavar Para ver cómo se ve Ya limpiecito el carro ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá al fondo tenemos un bonito Golf R y acá atrás un bonito S3. Ah, y el Cupron también que está acá. Y a este coche pues le hicieron el servicio DSG y algo que se olvida siempre a la gente, ¿por qué? No lo sé. El mínimo servicio del Haldex, ¿ah? Sí, es. O sea, ¿cómo es posible que sepan que son cuatro, que aquí está el puro rock and roll en el Haldex, que aquí está todo el power y no se lo hacen, güey? No. Entonces, ¿cómo salió? Pues relativamente bien, en realidad no está tan sucio el aceite como esperábamos. ¿Ok? Pero, o sea, hay que hacer el servicio, ¿no? Hay que hacer el servicio de este almuerzo. Y otra cosa, bueno, aquí lo quito. Las galletas, señores. No se les olvide cambiar las galletas del Haldex porque siempre se rompen. Entonces, bueno, a este consejo les doy porque nuestros amigos backstowns hoy. Like. ¿Qué? ¿Qué? Amigos, pues de verdad estoy muy contento de todo lo que se le hizo a mi coche. Espero de verdad que hayáis disfrutado este video. No me queda más que agradecer a mis amigos de Depex por este excelente trabajo que hicieron en mi coche, de verdad. Y, pues bueno, también recordarles que ya con esto que se le hizo del catback y esto que es las bobinas que le agregamos a PR, estaremos haciendo próximamente un video para todos ustedes. No se lo pierdan, bastante interesante. Créanme que la mejora vale mucho la pena. Y, pues bueno, señores, también recordarles a todos los que se quieran ser miembros del canal. Recuerda que en la parte de abajo puedes darle clic en unirte y, pues, elegir el beneficio que más te guste. Así que los espero pronto como miembros del canal porque estaremos regalando otra sudadera. Muchísimas felicidades al buen Rich que se ganó su sudadera. Estaremos haciendo otra tómbola o buscando otra dinámica. Así que cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana, banda. Que estén muy bien. Dios me los bendiga y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.